Bueno, en primer lugar, que hemos conocido que un fondo catarín le ha lanzado una OPA al 100% de Natul, una empresa energética estratégica para nuestro país. Esto supone una amenaza para los intereses estratégicos de nuestro país, para nuestra soberanía y para la seguridad nacional. Y por tanto, queremos, y de eso lo manifestamos muy claramente desde SUMAR, queremos que el gobierno vete esta OPA, que no la autorice, y queremos que haya una entrada de capital público en Natul, igual que hicimos con Telefónica para salvaguardar los intereses nacionales españoles. Las empresas estratégicas, las empresas estratégicas en comunicaciones, en transportes o en energía, no se pueden vender a fondos de dudosa procedencia y no pueden depender de los caprichos financieros. Tiene que haber una presencia del Estado que garantice el interés nacional y que garantice la seguridad nacional. Y en este sentido, ahora que estamos en un momento de inestabilidad internacional, de inestabilidad geopolítica, y que por algunos parece que estamos en un momento de voluntad de escalada bélica, lo tenemos que decir muy claramente, garantizar y salvaguardar. La seguridad nacional no es gastarse miles de millones en misiles, es garantizar la soberanía energética, es garantizar una presencia estatal determinante en los sectores estratégicos para la seguridad nacional y para la posición geopolítica de España, que evidentemente pasa también por la relación con nuestras empresas en el centro.